Llega la tarde y nosotros regresamos con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. Las escasas lluvias que se esperan en el Caribe podrían surgir en el sur de Sucre, Bolívar, Atlántico y Cesar. En el archipiélago de San Andrés y Providencia es posible que persistan las condiciones secas y semi nubladas durante las horas de la tarde. Lluvias moderadas con descargas eléctricas ocasionales se advierten en Chocó, mientras que las lluvias esporádicas son posibles en Valle del Cauca y Cauca. Las lluvias andinas se concentrarían en Antioquia, en el Cafetero, norte de Tolima y norte y occidente de Cundinamarca, Boyacá y sur de los Santanderes. Una tarde entre ligera y parcialmente nublada se anuncia en la Orinoquía, donde las lluvias podrían presentarse en el occidente de Casanare y Meta. Todo parece indicar que en el sur del país las aguas se agruparían en el oriente de Amazonas, así como en los departamentos de Baupés y Guaymía. La nubosidad parcial que se anticipa en la capital del país llegaría acompañada de lluvias esporádicas en amplios sectores. Los invitamos a conocer las alertas más relevantes de esta tarde. Alerta roja en Antioquia debido a las inundaciones registradas en Cañas Gordas y Dabeiba. También se emite alerta en el Retiro por la creciente registrada en el río Tigüí. En los municipios de Elbagre y Zaragoza persisten las inundaciones. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Cauca, Chocó, la región andina y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte de la zona marítima del Pacífico. Díganos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.